San Pedro Sula es una de las urbes más antiguas de América. Fundada en 1536, esta metrópoli ha sido testigo de cientos de sucesos extraños que alimentan decenas de cuentos y leyendas. Algunos de ellos se conservan hasta nuestros días. Son varias las leyendas urbanas y sucesos paranormales que supuestamente han tenido lugar en San Pedro Sula, especialmente en el siglo pasado. La prensa te presenta algunos de los relatos más conocidos y que más de uno lo han hecho dudar sobre la existencia de espectros del más allá. El escritor hondureño Gonzalo Luque en su libro Memorias de un Sanpedrano, publicado en 1979, hace una recopilación de algunos mitos y leyendas que persiguen a la capital industrial y de los que aparentemente muchas personas fueron testigos años atrás. Una de las leyendas que ronda la gran metrópolis es la carreta. Según este relato paranormal, a las 12 de la medianoche de todos los viernes corría una carreta por toda la quinta avenida. Pasaba por donde en ese momento eran los desaparecidos cines Colombia e Hispano y entrando por toda la avenida Lempira hasta entrar al cementerio general. Los pobladores comentaban que esa carreta era del negro Chale Vilei, personaje que había sido muy conocido por ser el que transportaba a los muertos hacia el Camposanto. Aseguraban los pobladores que escuchaban los chirridos de la rueda de aquel misterioso carruaje y el chasquido de las patas de los caballos que la alaban. Algunos se atrevían a espiar por las ventanas y podían ver el bulto que desaparecía entre las sombras de la medianoche. El espanto comenzó a aparecer después que falleció el negro Chale Vilei, quien había tenido una intensa actividad durante la epidemia de fiebre amarilla que causó centenares de muertos en la ciudad en 1912. En otro de los relatos en su obra literaria, Luque cuenta que por allá de 1990 el alumbrado era muy pobre pues los faroles de gas apenas alumbraban un radio muy pequeño fuera del poste desde donde estaban colocados. Los viejos de los barrios Guamilito, El Venque, El Centro y La Línea aseguraban que en ciertas noches aparecía entre las 12 y 1 de la medianoche. Miraban a un hombre alto pero sin cabeza, a veces a pie o a veces en caballo. Su vestidura era toda negra con gran botonadura blanca, los cuales resaltaban por la noche del resto del contraste negro del traje. Lo terrible era que supuestamente nadie lograba verle la cabeza a aquel espectro, solo el tronco, los brazos y las piernas. Por eso lo llamaban El Sin Cabeza. Muchas personas aseguraron verlo en muchas ocasiones. En su recopilación, Luque cuenta la famosa leyenda del cadejo. Aseguraban los vecinos del final de lo que hoy es la quinta avenida suroeste, donde actualmente están los leones de la avenida Lempira, que todas las noches pasaba con dirección al cementerio general El Diablo en forma de perro y los describían con ojos que parecían bolas de fuego. Los dientes y los casquitos generaban gran ruido al caminar. Así lo describían quienes decían haber visto al temible cadejo, el cual infundía un miedo inexplicable y quienes estaban despiertos cuando pasaba entraban en pánico, y los que podían siquiera hablar un poco rezaban para espantar a aquel ser. En su paso afirmaban dejaba un olor putrefacto, como azufre, y duraba por un tiempo largo hasta que el animal entraba al cementerio. Otra de las grandes leyendas famosas de principios del siglo pasado en San Pedro Sula es la sucia, un espíritu que atormentaba especialmente a los tenorios. Por aquellos años, en el centro de la ciudad pasaban las dos grandes quebradas, donde tomaban el agua para su necesidad de los pobladores de la urbe, y no había alumbrado eléctrico, y a los tenores se les aparecía a la orilla de las quebradas. Una joven muy formada, de linda cadera, piernas muy torneadas y una hermosa. A los que les aparecía la veían como que aparentemente estaba alabando a la orilla de la quebrada. El tenor se le arrimaba, creyendo que era una conquista fácil. Se le acercaba haciéndole preguntas como si había alguien más con ella, quien la acompañaba o si era casada. Cuando estaban casi por tocarla, la joven se daba vuelta dejando ver su horrible dentadura y un par de enormes senos, mientras les decía, toma tu teta, toma tu teta, toma tu teta. ¿Crees que estos relatos son reales o simplemente fueron creados desde la imaginación de nuestros antepasados?